En el deporte ráfaga vive su pasión de vida, pero en el respaldo de su familia fue donde encontró la fuerza para perseguir su sueño. Su nombre, Alan Angulo, un joven de apenas 16 años de edad, que en este 2012 iniciará su preparación educativa y el inicio de una de las mejores etapas que le tocará vivir, ya que su dedicación al básquetbol lo premió con una beca deportiva, para pertenecer al selectivo de la Universidad de Chihuahua, colocándose como uno de los mejores de Baja California Sur. ¿Tú has jugado básquetbol? Y me lo encolcó mucho a un tío, que se llama Carlos Angulo, que fue mi entrenador hace poco. Y sí, desde chiquito, yo 9 años jugando básquetbol. Y siempre me he preparado para jugar los estatales y representar al Estado. Cada una de estas medallas representa un estatal, que pues el Estado casi no ha pasado a los regionales. Esta medalla representa al centroamericano que acabo de jugar. Y pues estos son nada más de los estatales que he jugado y los torneos. Más allá de poseer un buen número de medallas, que nos indican el esfuerzo y dedicación de este joven, Alan desea caminar de la mano de Dios y de los valores que le han inculcado sus padres y su entrenador, para lograr lo que quiere todo deportista y cualquier ser humano que ame su vocación. Con la ayuda de Dios quiero llegar a, pues como todos dicen los basquetbolistas, todos dicen pues a la NBA. Pues yo quiero esforzarme y dar todo lo mejor de mí para poder llegar a esa meta, que es mi sueño, la NBA. Sin dejar de lado su más grande ilusión, que es llegar con los grandes del básquetbol, Alan piensa que un deportista debe tener una excelente preparación, no solo física y mental, sino profesional, lo que solo se puede dar a través del estudio, ya que él apenas cursa la preparatoria. Siempre el estudio viene siendo más importante que el deporte. El deporte también es importante, pero el deporte, como dije ahorita, te abre más, vamos a ver un mejor nivel de estudio. Fue en un selectivo nacional representando a suelo subcaliforniano, que la Universidad de Chihuahua realizó una preselección de 80 jugadores para otorgar la beca. Nuestro Alan fue seleccionado y se ubicó en los primeros 12 lugares. Pero las buenas noticias para la familia Angulo no pararon ahí. Al contrario, gracias a ustedes y qué bueno que tengamos la oportunidad de trabajar con ustedes, de apoyarlos, porque eso se trata de plantar la semillita en tierra fértil. Semillota. Ya que a través de Marco Antonio Almendariz Pupo, director de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, quien mantiene una estrecha coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, fue que conoció a la señora María Elena Hernández de Covarrubias. Pues a mí nunca me ha tocado platicar con la esposa del gobernador, estar ahí donde estuve. Y de los ocho años que llevo jugando vásquez, nunca me ha pasado eso. Y ahora con el nuevo gobierno de Marcos Covarrubias, pues yo digo que es algo mucho más sencillo. La señora María Elena, la esposa de Marcos Covarrubias, es muy accesible, así como dicen todos, buena onda. Y sí, le agradezco mucho por su apoyo hacia mí. ¿Y qué va a consistir el apoyo? A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que te dijo ella? Me dijo que sacara buenas calificaciones y que se le estuviera mandando mis calificaciones cada vez que entré en calificaciones y me va a estar dando una beca mensual. Para la señora María Elena Hernández de Covarrubias, presidenta del DIF en la entidad, es prioritario apostarle a la educación, al deporte, a la cultura, ya que dijo como madres y padres de familia, se deben proporcionar las herramientas necesarias para formar a mejores ciudadanos, a valores subcalifornianos. Conocí a la familia Angulo, a Alan en especial, un valor subcaliforniano, un deportista, un basquetbolista que se está yendo becado por la Universidad de Chihuahua a terminar la preparatoria. Y está jugando en el nacional, insisto, es un valor subcaliforniano, es nuestro, tenemos que apoyarlo, él no cuenta con ninguna beca. Entonces, al yo enterarme que tiene buenas calificaciones, dijimos, bueno, vamos a apoyarlo, a condicionarlo de que siga entregando buenas calificaciones y nosotros lo vamos a apoyar con una beca mensual, porque no podemos permitir que por falta de recurso sea que tengamos más jóvenes fuera de la escuela, que tengamos más jóvenes en la delincuencia. Un muchacho en la escuela, en el deporte garantiza un mejor Baja California Sur, un mejor México. Ya te están viendo, están viendo tu estatura, vean nada más, entonces cumple con los requisitos del basquetbol, ¿no Alan? Ante la falta de recursos económicos, muchos padres de familia se ven imposibilitados para solventar la continuación de los estudios de sus hijos, contrariedad que trunca las ilusiones de un joven y de sus padres. Así lo expresó Juan Angulo, padre de Alan, que hoy puede ver esa contrariedad como parte de su pasado, gracias a la labor sensible y humana que distingue al gobierno de Marcos Covarrubias. Yo le doy la gracia al gobierno del estado, a la señora esposa del señor gobernador, por el apoyo que le está dando a Alan de aquí en adelante, claro, él también comprometiéndose a tener este derecho a esa beca, sacando buenas calificaciones y desarrollando el basquetbol, que es lo que más le gusta, y en lo sucesivo seguir representando al país y siendo de aquí de Baja California Sur, un orgullo para todos nosotros. Al platicarnos de lo que será su preparación académica deportiva y de su participación en las competencias representando a la Universidad de Chihuahua, el joven subcaliforniano considera que la juventud no debe dejar de soñar ni perder sus ilusiones, pues siempre habrá tiempos nuevos que eviten caer en un trago amargo. Porque yo creo que todos los jóvenes, los deportistas, deberían de enfocarse más en el deporte y eso de la delincuencia, eso dejarlo a un lado, y como dice María Elena, que un deportista más, un delincuente menos, y pues digo que está muy bien como piensa. La historia de Alan nos deja ver que cuando se combinan los valores, como la disciplina y la perseverancia, aunado al apoyo familiar y de las autoridades que desean un mejor futuro para la juventud, podemos reconocer que la superación, más que ser un anhelo, es hoy una realidad. Pues yo creo, yo les quiero decir que todo esto es un proceso, el proceso te empieza desde cero hasta que llegas a la meta. Yo creo que todos nunca abandonen su sueño, porque yo ahorita todavía no he llegado a mi meta, pero estoy en el proceso, entonces no siempre va a ser fácil, así de que nunca, no todo siempre te va a salir bien. Hay veces que uno va a querer así como renunciar a todo eso, y siempre tienes que escuchar la voz que viene de arriba y que dice que sigas adelante, porque es la voz que te va a sacar a flote a ti.